La Guaracha movida La Guaracha movida Se goza en el Japón Lo mismo que en la China Lo baila en acordeón Lo mismo que en la China Lo baila en acordeón Me voy pa' la China Me voy pa' la China Pa' la China me voy A comerlo Me voy pa' la China A gozar en la China A Guarachiar en la China Yo me voy Pa' la China me voy A gozar en la China Yo me voy a gozar A gozar en la China Yo me voy Yo me voy a gozar Me voy pa' la China Pa' la China Mucho bueno Lo limbo La cordón A la China Yo me voy pa' 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 la China La Guaracha movida se goza en el Japón Lo mismo que en la China lo baila en acordeón Lo mismo que en la China lo baila en acordeón Yo me voy, yo me voy, yo me voy pa' la China Voy a bailar, voy a Guaracha Yo me voy pa' la China Yo me voy pa' la China Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Gracias por ver el video.